Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La corneta come Vemos Comen Samos Comen Sales Comen Todos Ya Pues ya se habrá acabado la casa de los famosos y ganó Wendy Guevara Y todo el mundo muy feliz Pero el reality show no termina El reality show se llama la política en México Los corcholatos, los taparroscos ¿Quién sí y quién no? El ultimátum que le puso el día de hoy Marcelo Ebrard A su propio partido a Morena La cosa se está poniendo buena Yo sabía, yo te dije, te lo dije Que nos íbamos a divertir con Marcelo Ebrard Y creo yo que no me equivocaba Porque Marcelo Ebrard No se va a hacer bolita y se va a ir a llorar un rincón Marcelo Ebrard Es su última oportunidad para ser presidente Marcelo Ebrard ha estado buscando la presidencia No O sea, ahorita Acaba El momento en el que llega Es brutal ahorita Acaba de estar en uno de los puestos de mayor relevancia Del gabinete del presidente López Obrador Además de todo, haciendo un muy buen papel Y ahorita es cuando Ahorita es cuando Está calientito el sartén No, no, no Chúpesele usted Pero aquí el asunto es Mire, mire, don Boñigo El Estaca siempre ha sido marcelista Desde el principio del sexenio Él ha apoyado a Marcelo Ebrard Siempre ha hablado de que es Me ha parecido el menos peor Una de las grandes anclas a la racionalidad y demás Y bueno Ahorita las cosas indican Que la elegida es Claudia Que la que va adelante en las encuestas es Claudia Sí, pero aquí también ya cuenta que se emociona la gente Ya cuenta que la gente haga lo suyo Porque no es nada más el voto duro Y no es nada más el voto que ya tiene seguro el presidente Es también el voto que puede venir De la emoción que causa alguno de los corcholatos O de los no corcholatos, de los taparroscos Ahí está Xochitl, eh Y no es de chía, eh Está creciendo en las encuestas Xochitl no es de chocolate Parece, pero no es de chocolate Este ¿Qué? ¿De qué? ¿De dónde parece de chocolate Xochitl? Parece de malvavisco más bien Como relleno, ¿no? O sea Es como una señora así Como pofi Como pofi Ándale Es que, ah Les tengo una sorpresa Ahorita les revelo la sorpresa Nomás que se trague lo que trae en la boca Y ahorita les decimos quién está aquí Esa risa es inconfundible, güey O sea, yo sé Él está ahí Ya la escuché Ya Saluda ¿Cómo estás? No, no, no Nada más me escuchaste Me viste Te leitaste Es María José Suárez Que vino un día Una vez más A brindarnos su risa Esa que tiene de mente Y me saludó diciéndole Ay, el esposo de Sofía Rivera Torres ¿Cómo cambian las cosas? Verdad, es que yo ya soy la esposa de la mamá de Y valemos un cacahuate, amigo Está bien, está bien A mucho orgullo Tú eres la mamá de Y yo soy la mamá Está con nosotros La esposa De Mauricio Barcelata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Soy María José Suárez Y mi esposo es Mauricio Barcelata de Suárez Eso Así está Eduardo En las redes sociales Dice Eduardo Videgaray De Rivera Torres Claro Está bien Nosotros somos los suarcelatas Los suarcelatas Suarcelatas Es que me parece bien Corresponder Porque siempre ha sido la mujer La que adopta el nombre del hombre ¿No? Y eso me parece muy machista O cada quien el suyo ¿No? Bueno, eso también Eso también se puede O los dos Parejos Yo en Estados Unidos Soy Mr. Brunner Porque la gente asume Que yo me llamo Brunner Como ella es la doctora Brunner Pero no tomo mi nombre No es la doctora San Cristóbal De pronto Entonces yo soy Mr. Brunner Cuando voy a las cenas Del hospital Ah, Mr. Brunner Are you a doctor? No, no soy doctor Y no me ha pedido Brunner Soy el señor Proctólogo Ven acá Soy el señor Proctólogo Exacto, soy proctólogo A ver, empínese Se toca Se empina tantito Mi doctor Mi doctorcito Bueno, habiendo saludado A María José Suárez Regresemos Saludemos al público Buenas tardes Aquí la vamos a tener Buenas tardes todos ¿Cómo están queridos? ¿No me vas a saludar a mí José Ramón San Cristóbal? Te mando un beso en la frente Y un abrazo ¿La frente del pene? No, no, no ¿Tiene frente? ¿Tiene frente tu pene? ¿Está deforme o qué? Porque el mío Nomás como que No, no Frente, frente Lo que se dice frente Debe de tener media frente Porque solo tienen un ojo Bueno Exacto Tiene su frentecita Arriba del ojo Claro que tiene frente ¿Ves? Y bastante grande Si andas mencionando Bocerías ¿Ves? ¿Ves? Oye, aquí vamos a saludar A toda la gente Que esté en el tráfico Porque sí que hay tráfico, amigo Sí, está duro Yo no he salido No he salido Ni salgas No, no lo hay Bueno, pues Les mandamos un saludo A los que estén haciendo Lo que estén haciendo Ojalá estén haciendo Algo delicioso Mientras nos escuchan Exacto Mientras nos oyen En el tráfico Háganlo en el tráfico Si hay gente que nos dice Que nos está escuchando En el quirófano Mientras opera Pues alguien estará En este momento Teniendo sexo Mientras estamos al aire ¿No? ¿Sabes que sí nos dijo Un güey que estaba Operando a su paciente Un cirujano Que estaba operando A su paciente Mientras oía la corneta Cosa que me pareció Por demás irresponsable Pero bueno Él sabrá lo que hace Pero Depende de que lo habrá Estaba operando ¿No? Pues yo no sé Se te va el bisturí Hoy es un chiste acá De no sé Del calibre que quieras Te dar risa Se te va tantito el bisturí Lo dejas tonto Digo Una cosa es que el mecánico ¿Oíste eso güey? ¿Qué dijo? Cuando me operaron O sea cuando me quedé tonto Hace años Hace muchos años Hoy vengo con todo Muchos años ¿Cuándo no? Dejarías de ser tú María José Suárez Pero bueno Nos da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Pero tenemos una obligación Un deber Que cumplir Con el país Informarlos Y aquí tenemos Para empezar Esta especie de ultimátum Que le pone Marcelo Ebrard A su partido Morena Esto sucedió hace Un par de horas Adelante Pero yo diría Escuchen a Marcelo Ebrard A la dirigencia Morena Mañana es el sorteo De las encuestas Pero afirmamos Que no iba a pasar Nada de lo que está pasando Hoy Estamos en foco rojo Tienen que acatar La voluntad de la gente Sean leales A nuestro movimiento Todas y todos Y también a Claudia Se lo digo Qué necesidad Qué caso tiene Comprometer Todo aquello Por lo que hemos luchado Entonces Resumiendo Esta conferencia Primero Que quede claro Que lo que está De por medio Es la definición De quién será Nuestro representante El año que entra Morena En las elecciones De qué estamos hablando Que quede claro Que hoy las opciones Que tenemos Somos El de la voz Y Claudia De acuerdo a todas las encuestas Nadie más Quede claro Que están haciendo todo esto Porque hay una competencia real Porque nadie estaría Aumentando El acarreo Las brigadas Toda la publicidad La guerra sucia Etcétera Si no fuera una competencia real ¿Verdad? Es una competencia real Nos quieren ganar por ello Anda Y dijo más Y dijo más Ya lo escucharemos Más adelante Muchos Eggs Dicen allá En mi pueblo adoptivo Muchos Muchas balls Muchas balls Yo oí en ese discurso Y lo que oigo ahí Es a un Marcelo Obrard Muy seguro de sí mismo Y además de todo Ya borró del mapa A todos los demás O sea Claudia y yo Y Claudia Nada más No existe No doña Monreal No existe Y Claudia a mí Le faltó decir Nada más Eso le faltó Él se queja De que no han sido Justas Las plataformas De las que han partido Que no ha habido Piso parejo Que no se han cumplido Los acuerdos Que había dentro del partido Y si llega el momento En el que Morena Es decir López Obrador Se decante Por Claudia Sheinbaum Y no por él ¿Qué va a hacer Marcelo Obrard? ¿Se va a disciplinar? ¿Va a comérsela Aguantársela Como se la aguantó Y se la tragó En el 2012 Dejando pasar A López Obrador? ¿O Se va a ir por la libre? ¿Se va a ir con otro partido? ¿Se va a ir a la alianza? ¿Va a causar una división Dentro de Morena? ¿Qué va a pasar? Está interesantísimo A la alianza no se va Pero no O sea Esto no se vaya Sino más a su casa Bueno, bueno Ya animo ¿Qué opciones tiene? ¿Irse a Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano Dice que ellos van solos Y tienen buenos candidatos Luis Donaldo Colosio Riojas Tienen al gobernador De Nuevo León Al Samy Como lo estoy oyendo Con esas pelochas También puestas Lo que acabo de oír Son pelochas bien puestas No le tiembla la voz No le tiembla la mano No le tiemblan Nada le tiembla Bueno, a lo mejor Si le tiembla Seguro sí Pero este No, lo oigo muy seguro Entonces yo creo que Ya tiene un plan B O sea, ya tiene Lo que va a hacer Si no se arma La machaca pues O sea, si no se arma Como tiene que Ella tiene un plan ¿Cuál es? ¿Qué va a pasar? Nos enteraremos En dos semanas Cuando salgan Los siguientes Seis expulsados De la casa De los famosos políticos De Morena Oye, pero espérate Eso le tienen Un jugosísimo huesote Este delicioso ¿Pero qué puede ser? Fue secretario De Relaciones Exteriores Y fue el super secretario Del gabinete ¿Gobernación? ¿Tú crees que se va a conformar Con gobernación? Con ser Algo tendrá que hacer El secretario De Claudia Sheinbaum ¿Tú crees que se va a conformar Con eso? Es que esa es la cosa Porque además yo llego En cono personal La presidencia del Senado Yo creo que ya cayó pedo O sea, aquí ya valió Ya, ya No antes de amarrar Navajas a Cristóbal No, 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 no Aquí ya valió madre Aquí ya valió madre Acuérdate que también La política tiene que haber show Tiene que haber esto Esta pugna interna También le ayuda A darle fuerza a los dos No te equivoques, Eduardo No te equivoques Yo ahí oía un Ebrard Muy crecido Muy seguro Tienes razón, eh Sí, yo ahí oigo Muchas pelochas Ya dije Ya dicen que en política La forma es fondo Y la forma con que está hablando Marcelo Es ruda Es fuerte Bueno, y hablando de otras cosas De gente realmente inconsecuente Incluso ridícula Y estúpida Regresó Lord Molecula Ah Sí, sí Tenemos el regreso de Lord Molecula Uno de los personajes más deleznables Que hemos tenido La desgracia de sufrir Durante este sexenio Junto con Vilchis, por ejemplo O sea La perusa, pues Para quien no sepa quién es Lord Molecula Ahí les va un recuerdo Es en las mañaneras Este periodista Vamos a llamarle Entrecomillado Que sale con una corbata de moñito Y su bigotito Y que no hace otra cosa Más que cromarle el sable Con toda la garganta El presidente De las maneras más indignas Y ridículas Y la me O sea La me escroto que hay No, no, escroto Pero se había ausentado Un tiempo de las mañaneras Y ahora está de regreso Escuchen ustedes A Lord Molecula Al renunciar usted Al renunciar usted al liderazgo De Morena Cuando entregue El bastón de mando Ahora Casi en 20 días Usted dejará A más de 50 millones De mexicanos huérfanos La pregunta es ¿Cuál sería su mensaje Para esa orfandad Que usted deja Señor presidente En México Y en el extranjero? Ya oyeron López Obrador Es su padre Estaca Eso es lo que está diciendo Es nuestro padre O sea Háganme el favor El ridículo Mequetrefe este Qué bruto Además Hablando a nombre De los mexicanos El güey De 50 millones Será tu padre Ridículo Bigotito recortado A huevo Bolsa de pus No, qué cosa horrible Sí, bolsa de pus Y grasa Es asqueroso Es nefasto Es nefasto Ese fulano No, bueno Él tiene ideales Tiene convicciones Él cree en la cuarta transformación Tiene hambre Como un dogma de fe Para él es verdad absoluta No cuestiona Y él cómo le dirá entonces En lugar de decirle Señor presidente Le dirá Papá Papi Papito 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 el mío De verdad fue un gran padre Fue un gran padre Sí, sí Papito Eso sí No, y papalote También El que vuelo en el patio Exacto Tiene una cola Espectacular Como tú Comprenderás Mi estimado Estaca Es una cola Con moños Así es Amarradita Y todo Bueno ¿Se acuerdan ustedes De la Ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel Aquella que La cacharon Que había plagiado Su tesis doctoral Y luego su tesis de licenciatura También Que ahí sigue Que ahí sigue Además de todo No ha renunciado No debería de estar Pero ahí sigue Yasmín Esquivel La ministra pirata Y bueno A mí eso me parece Sintomático De todo este sexenio O sea De acá Los agarran Unas maromas espantosas Los agarran Con la mano En el bote de galletas Y ahí siguen Ahí siguen En sus puestos No pasa nada Bueno Nuestro amigo Germán Martínez Este hombre que antes Fue panista Luego fue morenista Y hoy en día Es diputado independiente Aquel que además Insulta de una manera Tan bonita Y tan florida Diciendo cosas como ¡Genuflexo! ¡Culiempínese! Exacto ¿Tú te has culiempinado Alguna vez? Sí He tenido que hacerlo Pues hay ciertas posiciones En las cuales te tienes Que culiempinar No se puede evitar Es culiempinado A algunas personas Eso sí También Pero aparte Cuando lo está contestando Está viendo hacia arriba Y se está riendo Ajá Está recordando Esa posición Sí, sí, sí La última vez Que estuvo en 20 uñas Culiempinado Sí En algún momento Está uno culiempinado O sea Para varias cosas Es el ejercicio Ahí está Mira Oye Germán Martínez Mira Culiempínese Culiempínese Me gusta además El verbo Y su ¿Cómo lo maneja? Culiempinarse 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 Culiempínense Creo yo Pero bueno Germán Martínez Se deja ir con todo En contra de Yasmín Esquivel La ministra plagiaria Miren lo que dice Germán Adelante Yasmín Yasmín Plagiaria No es universitaria Y sí Tienes razón Como porra y todo Pero Yasmín Plagiaria No es universitaria Porque no terminó La carrera Porque no se tituló Y porque está De manera Sorprendente Todavía Todavía Como ministra De la Suprema De la Suprema Corte de Justicia Del país Háganme el favor Es una persona Que plagió su tesis Es una de las De las principales Figuras jurídicas De este país No ma mar Qué pena Oye ¿De dónde eres? Orgullosamente mexicana Pero tristemente Con este gobierno Ya Ya ¿Cuál gobierno Es el mejor gobierno Que ha tenido México Desde Quetzalcóatl No Quetzalcóatl No fue gobernante Desde Quetzalcóatl Bueno Además Tenemos un presidente Que es nuestro padre Y eso es muy bonito Desde Moctezuma Socoyot No teníamos un gobierno Como el que tenemos Hoy en día Bueno Pero hay quien defiende A la plagiaria Vamos a escuchar Exacto A la diputada Cecilia Márquez De Morena Claro está Que pide Que no le digan Plagiaria A la señora Que plagió su tesis Adelante Diputada Márquez Alcadef Quería nada más Que quedara registrado En el diario De los debates Que un ejemplo De violencia política Real Es la que hizo El senador Sin partido El senador Germán Martínez Cáceres Con su grito Que difama Y agrede A una ministra A Yasmin Esquivel Mosa Quiero que quede Registrada Ese acto Queda registrado Que porque Y no queda registrado El plagio De la señora También Está registrado En la memoria De los mexicanos Nada más Pero bueno Germán Martínez Después de escuchar esto Se regresa Y dice lo siguiente Por alusiones personales Yasmin Plagiaria No es universitaria Otra vez Lo reitera Pues sí Aplausos Aplausos Así como un show De comedia Aplausos Aplausos Como Memo Ríos Aplausos Aplausos Oye pero a ver Lo que me llama la atención Es que diga que Germán Martínez No tiene partido Entonces no va a reventar Un día O sea si no tiene partido Se adolece de partido Se va a llenar De su propio O sea le va a pasar algo Necesita su partido Oigan Perdón Cable de último minuto Cable de último minuto Perdón que interrumpa Hablábamos hace unos momentos De Marcelo Ebrard Que dio unas declaraciones Esta mañana En las cuales decía Que la competencia Era Entre varias cosas Interesantes que dijo Dijo que la competencia Es entre Claudia Y él Que son definitivamente Los punteros En las encuestas Y acaba de publicar Gerardo Fernández Noroña Que es otro de los corcholatos Lo siguiente Lamentable Por prepotente Y arrogante La declaración De Marcelo Ebrard La competencia Es de seis Y es muy torpe De su parte Minimizar a cualquier Compañero aspirante Su desesperación Ya ha pasado Todos los límites Y pedía piso parejo El colmo De la incongruencia Marcelo Oye Yo creo que Fernández Noroña Aquí lo que me deja ver Es que le ardió Durísimo Que Marcelo Pues que lo anuló Marcelo Habla de una competencia De dos O sea Los demás caballos Ya se quedaron en la curva Es como cuando vas al hipódromo Están en la curva Cuando él ya está En la recta final Y es la recta final No se confundan Y Gerardo Fernández Yo quería Noroña No está entre los presidenciables Por más que quieras No creo No creo que llegue Noroña No creo que sea el candidato De Morena Para la presidencia El año que viene Es una lástima Para este programa Porque para efectos del humor Sería un gran presidente Nadie como Fernández Noroña El y Juanito El y Juanito El y Juanito estaría bien Con una competencia Yo los veo más o menos En el mismo nivel Además O sea la neta La verdad Pero bueno Les tenemos más además Tenemos el corrido No Sandra Cuevas Sandra Cuevas ¿No? Sandra Cuevas nos la volamos ¿O no? Porque es muy acá De la Ciudad de México ¿Sandra Cuevas qué? Pero le hicieron un corrido ¿A ti te han hecho un corrido El corrido del Staca? Nunca No 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 la verdad A mí sí varios Sí A ella sí le han hecho seguro Seguro María José De veras Tú no tienes filtro En la garganta No A ver Por eso gusta ¿Qué? Pero bueno Vamos Vamos entonces a oír El corrido de Sandra Cuevas Si no nos gusta Lo quitamos A ver qué dice El corrido de Sandra Cuevas Polo Polo Que suene No 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 Sabes que Es que esto es una cosa Piterísima Esto es un corrido Gracias El corrido chido Es cuando Cuando nace del pueblo Cuando la gente lo hace La señorita Cuevas Que quiere ser Candidata a la Jefatura de Gobierno Se mandó a hacer su corrido Se mandó a hacer su corrido Entonces tienes razón Nos lo brincamos Es como si te mandas flores solo O te llevas serenata solo ¿No? No, no más no No, 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 no Pero a ver Vamos a ver ahora Ya que terminó La casa de los famosos Y resultó ganadora Wendy Guevara Y que bueno Es un fenómeno Por el asunto De que gana Una mujer trans una cuestión de popularidad tan grande una maravilla, eso me encantó está muy bien, es sintomático de una sociedad bastante más abierta de mente pero bueno, los políticos ni tardos ni perezosos se cuelgan de lo más pando de Wendy o de su fama perdón, y entonces pues aprovechan para de alguna manera echarse encima un poquito el bálsamo como son asquerosos y lamentables y convenenciados y arribistas cuando hay adelante diputados, cuélguense de la fama de Wendy en verdad ya, en buena onda recapaciten su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el riquiriquín canallín y más de los que obtuvo el mismo riquirín esta es de Morena, ¿no? en el 18 ¿quién es quien habla? ya dejen a las ¿quién habla? porque además habla como si tuviera no sé, una especie de evento cerebrovascular como si se estuviera quedando tonta como que le cuesta trabajo no sé, es hombre o mujer como que no puede expresarse bien bueno, es que no sé hay hombres con voz no sé cómo se llama la estoy viendo pero no sé cómo se llama tampoco me importa no, en realidad no importa no importa es una diputada pero además que sobado usted el asunto del pueblo ¿no? el pueblo o sea, ¿el pueblo qué, güey? el pueblo soy yo el pueblo eres tú el pueblo es Marejos el pueblo son ustedes que nos escuchan no, no, no te equivocas el pueblo es Noroña es pueblo ese sí él sí y yo no y Noroña Noroña es pueblo pero yo no tú eres pueblo pero pero las clases altas también se consideran pueblo somos pueblo también y yo no pertenezco a la clase alta digamos a la clase media o sea, pero somos pueblo también la clase media sí es cierto y además ese pinche terminajo anacrónico y mamón de fifí ¿cuál anacrónico? es totalmente contemporáneo desde hoy en día y además describe de una manera muy precisa por eso me gusta enriquece el idioma bueno, te puedo decir fufurufo o gente pop-off tú que eres muy pop-off gente pop-off yo voy a ser pop-off cuando sea grande que le saquen de sus clubes sí, que le saquen de sus clubes lo pop-off pero bueno ahí está y tenemos ahora ah, otro más Mario Delgado presidente de Morena sí nos cuenta cómo van a estar las preguntas para elegir a las corcholatas en la encuesta que viene faltan ya un poquito más de dos semanas para que haya definición en Morena esto se está poniendo pero muy interesante dos semanas para que ya el presidente empiece pues a irse o sea, porque una vez que se define ya el partido en el gobierno se define el candidato el presidente empieza a a ver una transferencia de poder a espumarse pero no en este caso no creo que eso suceda a viajar allá a ese lugar mítico a donde van los expresidentes la gente que sigue a López Obrador no va a votar por Claudia o por Marcelo muchos de ellos van a votar por la continuidad de la 4T por más López Obrador tú ya oíste el otro día en los mítines estos de Morena como una señora y por quién va a votar yo voy a votar por Marcela sí, porque tiene muy buen plan no saben ni qué no Marcela es que le pagaron entonces no sabía por quién tiene que decir no tiene idea pero bueno ahí tienen entonces vamos a ver a Mario Delgado adelante Mario las preguntas para las corcholatas parece que darle el peso específico mayor a la pregunta que es más relevante nos puede evitar algún tipo de problemas y finalmente eso es lo que estamos buscando preguntarle a la gente a quién quiere que tenga el bastón de mando de la 4ta transformación es muy sencillo quién quiere que sea el candidato de Morena el bastón de mando que es una cuestión de usos y costumbres de los pueblos originarios en México también es un símbolo y este dicho de bastón de mando o sea por favor y como lo dijo el presidente todos lo repiten como loritos así es es que sabes lo que me arde que repitan como loritos porque Mario Delgado nunca hubiera dicho el bastón de mando pero como ya lo dijo el presidente entonces ya es haz de cuenta que bajó alguien del monte Sinaí con unas mandamientos en dos tablas de piedra ya estuvo bueno entonces dejemos la sucia política porque nos queda poco tiempo déjenme recordarles cuál es el top 10 del día de hoy bueno anunciárselos el top 10 de hoy llevará por título el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea como si hubiera lugares buenos para tener diarrea pero bueno mande usted su sugerencia arroba la corneta FM que es la yo digo que es el pulo el peor lugar el peor lugar sí sí definitivamente uno de los malos lugares bueno está la cara yo creo que es peor sí 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 para tener diarrea la cara los ojos y la boca si nos vamos a esas si nos vamos a esas hay peores lugares güey sí en los ojos bueno si quiere participar oye doctor ¿me puedo bañar con diarrea? pues si le alcanza yo se recomiendo mejor que use agua pero bueno como usted quiera ¿no? sí mande su sugerencias arroba la corneta FM que es la vía gratuita de este programa y en los deportes tendremos Javier Aguirre protagonizó un momento cómico en una conferencia de prensa después de un juego de su equipo el Mallorca vamos a escuchar al Vasco adelante por los números no lo hemos hecho mal desde que estamos aquí no lo hemos hecho mal con cinco con cuatro con tres en medio con dos en medio con tres atras con un punta con dos puntos media punta es que es que no es este no hay nada rígido y tenemos muchas posibilidades con ciertos jugadores que son polivalentes por lo tanto nuestro objetivo es la permanencia y hasta que no la consigamos vamos a jugar con línea de tres de cinco de siete de nueve o de once ¿eh? no digo que sí es una pregunta mira no le entendí mucho no le entendí mucho cuando explica su parado pero lo que sí estoy de acuerdo es que es muy feo cuando no hay nada rígido no hay nada rígido no hay nada rígido y los jugadores no y los jugadores no y los jugadores no no y da su parado bueno de hecho ahí habló de varios parados creo que hoy como cinco la verdad es que no no estoy muy familiarizado con cómo funcionan pero hay varios parados toda la retaída que se podemos jugar con línea de tres cinco siete nueve o de once y cómo la ves pero bueno luego aclaró su respuesta y dijo cuál es la línea que más le gusta a ti cuál es la línea ya esas ya no le hago ya no le haces a eso me gustaban la de atrás me gustaban unos y regresando ¿no? regresando y por qué no la de atrás cuál es la línea que más te gusta la de atrás pues sí bueno por otro lado Canelo Álvarez sé sincera hace un ejercicio de autocrítica muy sano y comenta esto acerca de sus últimas peleas contra John Ryder y contra Gennady Golovkin adelante Saúl está bien que la gente hable sobre eso no me vi bien en estas últimas dos peleas y yo sé por qué soy diferente ahora y estoy listo para diferentes peleas cada pelea es diferente estoy enfocado en eso y bueno ya lo verán el próximo 30 de septiembre que es la siguiente pelea de Saúl el Canelo Álvarez me gusta cómo habla inglés el Canelo lo habla bien digo pronuncia total o sea lo habla como si estuviera hablando español no tiene un acento más que mexicanísimo pero se le entiende y es correcto lo que dice es un inglés naciente incipiente no 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 es solvente yo te voy a defender porque cuando vienen exacto cuando vienen los gringos los estadounidenses a México todos hablan así y entonces todos somos súper amables con ellos y no los criticamos y al contrario les tratamos como de adivinar qué quieren decir igual aquí está chido que cada quien habla como pueda además que le adivinen al Canelo les rompe su madre o sea como quieran yo lo defiendo si quieren burdense mejor que Messi si habla inglés si sin lugar a dudas es que Messi no tiene que decir nada bueno mejor que Peña Nieto que nuestro presidente mejor que Peña Nieto también sí 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 a nuestro presidente López Obrador nunca le he oído decir nada nada en inglés en inglés es que creo que no habla inglés no no de inglés y a lo mejor así está bien eso que tiene que ver porque no hable bueno damas y caballeros Donald Trump es acusado de buscar anular las elecciones del 2020 formalmente en el estado de Georgia en donde se emitió ya una orden de aprehensión en su contra pero allá también hay un lamescrotismo brutal en los Estados Unidos y de inmediato otro senador republicano del que por cierto Donald Trump cuando hizo su precampaña hace unos años habló peste se metió hasta con su esposa lo trató con la punta del zapato y ahora Ted Cruz no me digas es Ted Cruz vamos a oír vamos a oír al asqueroso nauseabundo pusilánime come cuando hay arrastrado chupan botas y huevos de Ted Cruz como no apunte todo eso qué horror es un asco es un asco bueno este senador es del partido republicano igual que Donald Trump y de esta manera lo defiende adelante Ted me preguntaron cuál es mi reacción estoy enojado no hice pipí es la cuarta vez que es indiciado Donald Trump es una desgracia nunca jamás hemos indiciado a un expresidente o un candidato a la presidencia y estos son los demócratas violando la ley es una desgracia ya 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 se la vas a arrancar ya ya a lo mejor tiene algo de razón a lo mejor si estás utilizando se me va a irritar el aparato judicial en los Estados Unidos del presidente Joe Biden en contra de Donald Trump a lo mejor no yo no sé estoy seguro de que los demócratas por supuesto que quieren avanzar estos casos en contra de Donald Trump pero a ver el señor en efecto sabía perfectamente bien que no había que no había una sola fuente noticiosa que avalara sus comentarios de que la elección había sido robada o que los votos se habían robado o que de alguna manera la votación había sido inexacta sin embargo se dedicó a decirlo a los cuatro vientos y en todas las cadenas noticiosas que lo querían escuchar que la elección había sido un fraude y además de todo arengó a un grupo nutridísimo de personas atacar los edificios del gobierno desde la presidencia eso se llama sedicio o sea eso es una cuestión sediciosa eso es traición a la patria que minga su chadre mil veces y ojalá y lo metan a la cárcel al güey a Ted Cruz también la verdad estás bien terminaste ya acabé ya acabé ya salió todo este güey tiene que despotricar contra alguien siempre no importa en qué país estemos si sea la política de Estados Unidos la de México él tiene que despotricar si no le sale un frúnculo no es que él vive él vive las dos porquerías él sí vive las dos porquerías la verdad o sea él sí dice lo que todos pensamos yo no lo diría así no 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 estás equivocadísima María José José Ramón no dice lo que todos pensamos a lo mejor dice a veces lo que tú piensas pero sin duda no dice lo que yo pienso lo vas a empezar tú también de la mebotas no de foca yo no soy foca ni soy la mebotas yo soy objetivo realista no es molécula mi de garay oigan ustedes que están casados yo quisiera detenerlos aquí muchachos tengo una pregunta para ustedes que están casados o sea no entre sí pero a ver pero para los que tienen una vida matrimonial como yo que tengo una vida matrimonial una mujer acaba de anunciar que ella tiene una gran vida sexual gracias a que tiene un excel en el cual divide todas las actividades que hay y agendan el sexo mira pues es que tengo que ir por los niños a las 4 luego tengo que tal hoy a las 4.50 pero tengo de 4.50 a 5.15 para que nos veamos ahí y leemos que opinan de esto es matar la pasión o es como como sobreviven las relaciones exitosas no no yo me gustaría contestar esto primero después va María José a mí me parece muy bien porque luego que si el niño se rompió el brazo que si el niño tiene que ir al dentista que si no sé qué cuando podemos estar solos y tranquilos bueno a lo mejor el viernes en la tarde de 4 a 7 no hay nada y no vamos a ir a una fiesta nada entonces nos vamos a un hotel y gozamos yo creo que no está mal agendar el sexo ni tampoco está mal preocuparse por su chiquito pobre chiquito se rompió algo si tiene que ir al dentista si el chiquito está herido digo y lo tienes que llevar al doctor o sea hay que hay que tomarse el tiempo de hacerlo ¿no? sí pero María José tú que tienes un matrimonio súper exitoso ya muy duradero ¿cómo le hacen? ¿también se ponen de acuerdo así? ¿lo agendan? no no yo creo que a cada quien bueno que le funcione de diferente forma está bien a mí no me funciona agendado nada porque soy un poco dispersa y entonces a mí puedo estar aquí ahorita y después digo ay ahorita se me ocurrió ir acá entonces a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer a mí no que se me ocurre en el momento si algo no le gusta ya está el barcelata que le dicen y que le digan está el barcelata en tanga y a esta se le olvidó bueno ya dicen luego que nos vayamos a corte o nos van a correr tiene toda la razón ahorita regresamos les recuerdo el top ten de hoy se va a llamar ¿por qué tengo que ver a Mauricio en tanga ahorita ya con la champaña en su camita y solo? muy mal ve con él voy ahorita llego y voy el top ten se va a llamar el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea mande por favor sus sugerencias arroba la corneta fm que es la vía gratuita de este programa el peor lugar para tener yo digo que todos platiquemos una experiencia porque a todos nos ha dado diarrea el peor lugar para tener diarrea en el jacuzzi no en el jacuzzi es terrible terrible hay un video por ahí de una desafortunada muchachita que están como 5 personas en el jacuzzi y de pronto se ve una nube negra si cafecita y todos los demás del jacuzzi salen huyendo pero tenemos que ir a un corte ahorita regresamos esto es la corneta no se vayan como siempre hoy toca toca la corneta me encanta la corneta vamos ya estamos de vuelta bueno pues continúa la corneta y sabes que les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa mi querido Eduardo y querido público de este programa el día de hoy tengo el gusto de tener y presentarles a una de las grandes 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 guitarristas de rock y funk que ha dado este país que está con nosotros alguien que ha tocado con un sinfín de bandas de las más importantes de México y que ahora da un paso importante en su carrera está a punto de mostrarles su primer ejercicio como solista está con nosotros Annie River ¿qué pasó mi querida Annie? ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo te va? aquí a la corneta Annie River cuéntanos de ti con quién has tocado muchas gracias acá estamos bueno llegué a México en 2012 empezó cuando con Beto Cuevas ¿de dónde? porque no te oyes como que vienes de otro lugar te oyes súper mexicana estoy haciendo el intento me equivoco es Argentina Annie pero bueno llegó a México hace ya un tiempo y bueno pues la rompió en la escena musical echarnos nada más así de la gran lista de personas con las cuales has tocado perdón además de Beto Cuevas bueno Cristian Castro Alex Sintek Hash Cabá Sacha Benieric Tim Biriche Sig Du Soleil Benny Barra Eric Rubín nada más y ahora Vaselina nada más y ahora estás en la oye la puesta de Vaselina está impresionante ¿ya la vieron? tengo ganas de ir me invitaron pero no pude pero ahí lo tengo pendiente tengo que ir a ver Vaselina ¿qué tal está? cuéntanos impresionante una producción increíble la verdad es que sold out todas las funciones y está muy 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 imperdible así que bueno los esperamos de jueves a domingo para ver Vaselina con una gran banda en vivo con una gran banda en vivo con Ani River en la guitarra eléctrica ahí ahorita van a oír una probadita de lo que hace Ani Ani gracias chicos ¿cómo es trabajar con Cristian Castro? bien muy bien ¿está igual de loco como parece? no no es muy muy gracioso él es muy gracioso nosotros lo conocemos desde que éramos niños porque iba con nosotros en la escuela nos parece un tipazo a mí Cristian Castro todo lo que hace me hace gracia creo que es es un entretenedor si se puede decir así mucho más allá de lo escénico él ha hecho su vida entera algo para entretener a la gente nos regala constantemente con cosas bonitas pero es un ser normal y yo creo que tiene su su forma de ser que es única es un gran personaje y es muy divertido la verdad tiene tiene algo que nadie tiene así que bueno ahí va hola Cristian si estás por ahí escuchando saludos Ani Ani es muy linda y política pero Cristian tú sabes que te queremos te mandamos un beso en la frente aquí tu estaquita precioso y el señor Videgaray los dos sabes que te queremos mucho de hecho que está en Argentina ahora me parece si ya casi es argentino ya habla como argentino si creo que está allá de hecho lo quieren mucho por allá y Luis Miguel también está por allá en estos momentos creo todavía con el dicen que tiene un doble no sé que dicen varios que tiene varios dobles y que no es Luis Miguel que está muy raro sabes que por ahí vi un video que incluso lo hicieron Don Ramón como del chavo y se ve rarísimo la verdad pero bueno se ve extraño oye Ani y ahora si platícanos porque este momento en tu carrera es importante porque aparte de estar colaborando con todos estos grandes nombres que nos has compartido ahorita ya llegó el momento de que tú saques tu propio proyecto tu proyecto como solista platícanos un poquito de cómo se dio esto y ahorita vamos a escuchar un cachito porque sí vale la pena que lo oigan y bueno cuando estuve en el circo conocí a los compositores de la música de los de más de 12 shows de Cirque du Soleil y bueno y les mandé mi maqueta le dije miren quiero hacer un disco estoy buscando productor y bueno ¿tú qué instrumento tocas? la guitarra ándale y conectamos como maestra ahorita vas a oír la verdad que conectamos mucho con ellos me entendieron el toque todo lo que yo quería digamos y bueno así salieron las canciones y bueno ya salió el primer single Ciudad de México que es un honor a este país que me ha dado tanto gracias que bueno que te haya tratado bien se llama Ciudad de México tu sencillo CDMX Groove CDMX Groove sí pues vamos a ir un pedacito vamos a ir CDMX Groove estaca tú que dominas la lengua de Shakespeare al igual que la de Cervantes ¿cómo se puede traducir? creo que es que yo no tengo la traducción la palabra Groove ¿qué quiere decir Groove? Groove sería como como la onda entre músicos Groove se le dice al jícamo cuando tienes mucho groove como músico es que tienes jícamo que tienes onda que estás como dicen los gringos in the pocket y donde tienes que estar pero yo creo que en este caso y corrígeme si estoy mal Ani más bien estás hablando como de la sensación de la Ciudad de México la onda de la Ciudad de México lo que causa México ándale oye me está muy interesante y también cantas tú Ani en Ani River no 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 canto ni en la ducha les diría de veras una mujer tan buena para la música como tú nada nada bueno estoy haciendo clases pero toca la guitarra de funk que o sea la guitarra de funk que les vamos a presentar ahorita no es cualquier cosa es realmente sí que tiene Groove y sí que tiene funk ahí les va entonces CDMX Groove se llama Ani sí como pueden ver los muchachos le rascan un poquito México City Groove ¿quién está en los otros instrumentos porque oigo unos bajazos preciosos sí oigo funk del buen en la guitarra ni se diga gracias bien ahí bueno Marc Lezard en la batería baterista de Montreal el compositor del circo Guy Dubuc también teclados y sintetizadores también de Montreal Remy Josef Malo en el bajo también de Montreal y en la guitarra de su servidora Ani Ani Rivers muy bien me gusta me gusta me gusta oye y a ver esto es parte de una colección más amplia de música lo que puedo escuchar es que es música instrumental entonces esto es para sentarse a oírlo para sentarse y ahora sí que fijarte en cada uno de los instrumentos fumarte un toque ponerte audífonos por ejemplo y volar ¿por qué no? fumarte un toque tomarte un martini ¿no? que además ya quedamos Ani y yo de que íbamos a poner un bar en algún momento entonces va a haber martinis y funk en nuestro bar se va a poner bueno sí 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 muy bien Ani entonces te digo ¿hay más música que acompaña a CDMX Group? yo tengo planeado sacar una canción por mes todos los 11 porque bueno es el número que maestro ahí que me guía y lo que quiero comentarles que hay una sorpresota para el 11 de octubre que va a ser el tercer track que voy a sacar hay una colaboración con para el bueno no quiero espolear pero se van a enterar ahí por las redes que es un sueño cumplido la verdad haber trabajado con una colaboración tan grande como la que como la que estuvo en ese Ani ya me dio curiosidad y donde te pueden escuchar rápidamente ya dinos y dinos donde te pueden oír porque me imagino que mucha gente querrá explorar tu música dinos donde te buscan y donde buscan el material de tu música en todas las redes está acá estamos en iTunes Spotify Diz ¿cómo estás? Amazon miren mi nombre nunca lo pensé pero como que si lo leo un gringo dice Ani como Eni como nothing o como by nada pero se dice Ani sí exacto no lo pensé en inglés hace 10 años cuando dice ese nombre artístico entonces A-N-Y espacio R-I-W-E-R Ani Riewer ah ya te encontré Ani Riewer aquí estás Ani Riewer sí abrazando esa guitarra y ahí pueden encontrar toda tu música sí sí ahí pueden encontrar todo y el videoclip que ya salió el videoclip de Ciudad de México que está en México grabado ok muy bien y además en Spotify también como A-N-Y-R-I-W-E-R Ani Riewer exacto no pues muy bien de verdad te felicito algo que quieras agregar mi querida Ani que nos quieras invitar te vas a presentarte en vivo en algún momento este dinos todo lo que quieras mira estamos armando ahora la banda estamos empezando a ensayar próximamente así que apenas haya fecha los invito para que vengan sobres ya dijiste ya estás mi querida Ani claro gracias chicos bueno pues ahí está busquen Ani Riewer por ahí un placer un placer un abrazo abrazote bueno chau chau ok y ahora gracias Ani Riewer gracias gracias María José lo pidió y le vamos a dar este el micrófono para que ella inicie primero las damas cuál es el peor lugar en el que te dio diarrea María José a ver María José porque digo es el top ten del día de hoy no el peor lugar para tener diarrea entonces relata si eres tan amable este híjole ya me acordé a ver en casa de estaba chavita y en casa del ex novio de mi hermana y tapé el baño no pero espérate pero cómo puede tapar el baño con diarrea sí pues sí porque le jalas y le jalas para que no se oiga estúpidamente lo hice y pues explotó y ya sabes que se va subiendo el nivel del agua el nivel del agua no no lo juro lo juro lo juro yo quería llorar y salía borbotones ajá no se derramó bueno y entonces no pues poquito sí y entonces sí llegué con la señora que ayudaba le dije por favor ayúdeme para hacerlo yo que no se enterara el joven y se enteró todo mundo de que había sido tú no tengo idea no quise preguntar si no sé mejor no preguntas si ya no te enteras sí no no te enteras no que te digan mira era la que hizo todo su la que hizo la que desmadró tu baño y lo dejó hecho una desgracia no 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 qué horror José Ramón ya saben si ustedes están fíjate que a mí lo que me pasó una vez fue la cuestión era el sonido porque yo estaba la cuestión es que estaba tratando de ser discreto porque estaba yo en casa de una chava con la que estaba yo saliendo y traía una diarrea pero espantosa o sea explosiva de la mala y entonces era un departamento ¿por qué explota siempre? no sé no sé no viene como debe de ser y el asunto es que era un departamentito de estos muy chiquitos que nada más tienen como media cocina una media salita y un baño compartido que se oye todo no era un departamentito de un solo cuarto prácticamente entonces yo tenía que tratar de regular mi emisión y hacer ruido a la vez hablaba yo tantito sí ahorita voy espérame tantito exacto y cuando salí me tardé como 20 minutos me dijo oye eres un maestro de verdad aprecio muchísimo el esfuerzo no era necesario nada más me dices estoy enfermo y pongo música y ya güey pero yo hablaba y hacía ruido fue terrible porque yo trataba me pareció pésima tu técnica hacerlo evidente bueno les cuento yo la mía sí a ver se consumó y todo bueno supongo que ese día no pero no ese día no 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 imagínate ahí con el esfuerzo hubiera hecho un tiradero no 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 el mío es bellísimo y fue al lado del señor San Cristóbal tenía yo 17 años y el güey y yo fuimos a un viaje de generación a un lugar en Veracruz que se llama Los Tuxtlas a una estación de ciencia no sé qué iba yo en el camión además con mi novia de aquella época mi compañerita del salón y todo muy bien y me iba yo así como una diarrea me iba agarrando ya sabes que se te ponen los pelos la carne de gallina así de y de retortijón y el escalofrío y sudando y por fin llegamos después de quién sé cuánto rato a la estación esta de científica en medio de la nada donde solo había un baño y entonces yo me bajé corriendo antes que nadie directo llegué de milagro y así explosivo como lo acabas de definir de describir no hay papel mocos no hay papel no hay papel no hay papel y entonces pues tu servidor traía yo unos calzones y dije bueno pues los uso y luego los calzones todos pringados yo dije pues que hago con esto yo era un escuincle de 17 años y se me hizo buena idea echarlos al excusado y jalarle mocos se tapó el baño y faltaban 120 alumnos que venían en 2 o 3 camiones que tenían que pasar al baño al mismo baño el cual tapó este güey por echar la ropa al baño no no aquí se le ocurre echar ropa al excusado pues en la más tarde o sea lo pudiste haber aventado por la ventana no había ventana y ahí había el prófugo del ácido fólico exacto si estaba yo bien güey gracias que sutil manera de gearme lo que debían haber hecho es echarlos al tanque ahí escondiditos ya se quedaban no atrás del excusado esa opción no estaba se notaba se veía ya me daba muchísima pena pero se rebasó el excusado había un par de centímetros de agua con diarrea en el baño no se podía ni entrar estaba todo el está comentando madre quien fue el pendejo que tapó el baño yo si que poca madre es increíble güey es inaudito me tardé como 20 años en reconocer que había sido yo una disculpa mis compañeros de aquel viaje de generación yo fui el que tapó el baño es que eso es horrible o sea si es peor que una gripa es muy feo bueno y lo que es más feo es diarrea y catarro a la vez eso si es feo eso si es feo y luego también te puede pasar en carretera alguna vez iba yo en carretera y tuve que bajarme del coche en Toluca había un aguacero maldito y me tuve que bajar del coche tocar en una casa así tocar en la primera casa que llegué y me saqué todo el dinero que traía en la cartera y le digo al señor que me habló tome todo mi dinero por favor necesito usar su baño tome estos 20 pesos pero no no si traía el dinero no me acuerdo cuanto le dije tome todo mi dinero por favor pero necesito usar su baño necesito ensuciar su baño no sé cómo me dejó entrar a su baño y bueno evidentemente me esmeré en dejarlo como lo encontré no limpiecito pulcro pero me iba yo a morir a morir cuando vienes a la casa te vas a cagar ya sabes yo sí conozco todos los baños a ver cuando las traes a esas bueno yo creo que ya no hay nadie oyendo este programa no se fueron al baño o se fueron al baño o le apagaron porque está terrible pero todo esto tiene tiene un sentido viene a colación porque el día de hoy el top ten se va a llamar el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea mande por favor sus sugerencias el tráfico el tráfico como te digo es horrible no hay para donde escapar usted surrarse en el coche sí alguna vez yo me bajé sobre la defensa y los policías me decían usted no puede estar oiga adentro del coche no lo voy a hacer afuera pero bueno todo afuera en efecto bueno mande sus sugerencias arroba la corneta fm y nosotros ahorita volvemos a ver vas la mandó black chris y dice así el peor lugar para tener diarrea es cuando estás hasta atrás con el compadre pues sí si es un mal un mal momento para tener diarrea no hay duda pero bueno manden los suyos arroba la corneta fm que es la vida gratuita del programa nosotros vamos y venimos con un poco menos de diarrea la corneta nunca está fuera de lugar la corneta siempre está en la jugada esta es la sección cornetiva del deporte moy moy que pasa moy moy llama moy que gusta como están que gusto saludarte mi moy en este tu programa que dices también es un gusto es un placer como siempre estar con ustedes en el programa número uno de la radio que es precisamente la corneta radio y de plataformas de podcast también gracias gracias es gracias a ti y a maría jose que a veces nos visita solo es por eso la verdad estamos muy agradecidos está con nosotros maría jose suárez mi querido moy hola hola como estás maría jose que fuerte abrazo también para ti que gusto si se conocen igual te mando besos si por supuesto que yes muy bien que gusto que se se recuentren y que sean amiguis y todo lo demás vamos a la información sin perder más el tiempo en tarugadas vamos a las tarugadas de javier aguirre si te parece es lo único que sabemos decir aquí puras tarugadas es lo que es lo que tiene este programa en el número uno entonces a ver hablemos oye pero que pasó con javier aguirre antes de hablar de javier aguirre solamente quiero hablar acerca de este torneo ese torneo en el cual creo que los equipos mexicanos simplemente no estuvieron a la altura o eso fue lo que se demostró la league cup el día de ayer quedó eliminado el último equipo mexicano que estaba participando en este torneo así es en monterrey pierde dos goles por cero con el equipo de nashville así que la final la final es de la mls porque el inter miami de leonel messi y sus amigos venció cuatro goles por uno al philadelphia union así que nashville contra inter miami será la final de la league cup el próximo domingo diecinueve de agosto que final tan desangelada y el chiste es que hubiera una final estados unidos méxico eso es lo que querían todos incluso lo que hablan queridos los organizadores no o sea que pasó seguramente seguramente era lo que esperaban pero no se va a dar el partido incluso ni siquiera se va a llevar a cabo en miami se va a jugar en nashville porque este equipo quedó mejor posicionado en la ronda de grupos así que la final será en nashville tennessee en donde este equipo estará enfrentando al inter miami de messi seguramente se va a llenar es un estadio pequeño estará leonel messi ahí pero lo mejor hubiera sido que se jugara contra un equipo de la liga mx no se pudo y bueno esta final pues a ver quien la va a ver yo honestamente no sé si la voy a ver no sé si me llame la atención este porque lo más seguro es que messi va a ganar entonces ya casi den el premio al equipo de inter miami porque esta messi es el primer torneo que está obviamente lo quieren recibir con un campeonato mira ese partido mi querido moisés no lo va a ver ni suchi ni nadie ni supo ni suchi si no ninguna de ellas bueno pues ni hablar yo creo que mucha gente si lo va a ver que están muy pendientes de leonel messi pero esto es un fracaso para el fútbol mexicano sobre todo en Estados Unidos sin duda sin duda es un se tienen que tomar muchas medidas se tendrá que platicar mucho estoy hablando acerca de la liga MX los directivos en este caso Mikel Arriola tendrá que plantear muy bien una pues una estrategia un acercamiento con la gente de MLS para equiparar un poco este las condiciones si es que se quiere llevar a cabo el próximo año la segunda edición de este torneo porque si hubo muchas desventajas para los equipos mexicanos que tuvieron que estar en Estados Unidos durante más de un mes o prácticamente un mes pues el hecho de estar concentrados en sus hoteles de comer en el hotel de entrenar muchas veces en lugares en donde no estaban definidos no no pero es que te pongo un ejemplo tienen que estar en un hotel y comer en un ay lo siento mucho pobrecito no es por eso Ramón entiendenme una cosa si me permiten terminar les voy a explicar el jamaicón ya se enojó ok si no me dejan hablar pues entonces ustedes piensan lo que quieran pero si me permiten con mucho gusto yo les explico por qué puta se puso bien ahí les va ahí les va no no chequen les voy a poner simplemente un ejemplo podrá ser muy tonto pero es un ejemplo de lo que realmente sucedió el inter miami el inter miami equipo de messi nunca tuvo que abandonar su ciudad estuvieron ellos ahí lo que duró la copa hasta ahora que vas a la final van a tener eso pasa cuando eres sede si ellos estuvieron en su casa con su familia comiendo con sus hijos yendo por las tardes si querían al cine qué sé yo no sé estar a gusto en casita mientras los equipos y esto sucedió con prácticamente todos los equipos de MLS que fueron los anfitriones los equipos mexicanos tuvieron que estar moviéndose de ciudad a ciudad el equipo de rayados de Monterrey tuvo que estar yendo del centro al este al oeste nuevamente al centro nuevamente al este del país de los Estados Unidos que no es un país pequeño es un país muy grande el recorrido que tuvieron ellos en avión y en las estancias en diferentes hoteles estar teniendo que moverse de un lugar a otro entrenando en canchas que no eran las designadas muchas veces tuvieron que ir a canchas alternas a entrenar no estoy justificando síndrome del jamaicón no es una justificación cuando es la realidad a ver Moisés perdón a ver perdón perdón no te quiero interrumpir porque ya vimos que te enojas mucho y me quiero tomar nada más un momento en esta platica para decir que eso que acabas de decir no es justificación para el comportamiento la verdad no es para tanto tienen que viajar mucho yo también no es justificación es la realidad y hago mi trabajo igual sí tu trabajo no requiere de esfuerzo físico hasta donde estoy enterado los viajes tú crees que no es un gran esfuerzo físico estar pensando estas estupideces que tengo que decir estar moviendo los cinco dos horas diario güey te acaba de dejear durísimo güey no y decirme que mi trabajo es de nena sí que horror no jamás y aparte no nunca dije ese es más complicado es un tema meramente físico y tú lo sabes María José entonces por eso es que los cuerpos se desgastan de tanto viejo viaje perdón de estarte subiendo bajando aviones autobuses oyeron eso se desgastan de tanto viejo los cuerpos no se desgastan de tanto viejo es una gran frase que queda acuñada hoy por Moisés Muñoz así es entonces todo esto tuvo mucho que ver no digo que no fue lo único que sucedió fue un fracaso rotundo para los equipos mexicanos y eso no se lo quita absolutamente nadie es una realidad pero es que eso nunca lo cuestioné nunca lo puse en tela de juicio fue un fracaso de los equipos mexicanos en no haber llegado no 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 pero es una realidad que hubo una hubo una disparidad en cuestión de condiciones entre los equipos mexicanos el arbitraje fue una porquería pero eso fue para todos o sea el arbitraje simple y sencillamente no estuvo a la altura pero de ningún para ningún equipo o sea estoy hablando de todo el arbitraje fue una porquería en todos los partidos prácticamente entonces eso no se salva a nadie bueno después de haber dicho esto pero por qué Moisés no 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 quisiera yo detenerme ahí un poco por qué fue una porquería el arbitraje y por qué organizan tan mal sus pinches torneos estos güeyes ahí te va una de las razones por las cuales el arbitraje fue una porquería fue por un solo tema muchos de los árbitros que estuvieron hablando de los árbitros de Centroamérica este que hubo muchos de ellos no sabían cómo manejar el bar entonces este torneo lo utilizaron como un aprendizaje para los cuerpos arbitrales centroamericanos que no están acostumbrados no 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 sabían cómo manejar el bar lo utilizaron como un aprendizaje lamentablemente lo hicieron en un torneo oficial donde se equivocaron muchísimo y donde perjudicaron a muchos equipos entonces fue una fue de verdad un desacierto no te parece al América al América no 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 pero llegar a un trabajo y decir que vienes a aprender o sea eso se me hace de lo más mediocre es una pendejada es una pendejada o sea eso es increíble sí exacto sí y eso fue lo que hicieron eso fue lo que hicieron te pasas a Cristóbal te pasas vine a aquí llegué a aprender o sea por favor Cristóbal deja de hacer referencias a mi carnal que fue humilde en su entrada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dio un voto de respeto al cuerpo diplomático ¿por qué tuviste que tomar el saco y ponerlo en algún cuerpo? ay Moisés porque no me chumpo el dedo tengo 54 años y conozco a este cabrón desde que tengo 14 ok es que si lo dijo tú chúpate lo que quieras pero es realidad así es a esta quien le invitó nomás abre la boca para jorobar oigan pero no ya en serio es María José Suárez por cierto esto me lo platicaron me lo dijo Marco Antonio Rodríguez que él estaba enterado de esta situación y fue lamentable el hecho de que hayan tomado un torneo oficial de esta magnitud como aprendizaje para algunos árbitros que nunca en su vida habían manejado un bar que no sabían cómo manejar este tema y bueno se equivocaron muchísimo bueno hablemos ahora de Javier Aguirre este tema ya pasó ya dije quiénes serán los finalistas y bueno ahora hablemos de Javier Aguirre porque pues Javier Aguirre ya saben que siempre ha sido muy ha sido muy auténtico él es muy dicharachero es muy chistoso claro en las conferencias de prensa sobre todo y en esta ocasión le hacen una pregunta acerca del parado defensivo de su equipo de cuál le gustaba más si le preguntaron cuál era el parado que más le gustaba este le preguntaron que si lo iba a mantener fíjate le preguntaron cuál era el parado que más le gustaba si lo iba a mantener durante toda la temporada lo cual se me hace muy complicado y muy difícil y esto fue lo que respondió totalmente creo que imposible que lo mantenga parado perdón que mantenga el parado durante toda la temporada se antoja durísimo en diferentes circunstancias si a ti bueno a mí no bueno escuchemos a Javier Aguirre la respuesta que da al periodista que le hizo ese cuestionamiento vamos a escuchar venga Javier Aguirre juzgar por los números no lo hemos hecho mal desde que estamos aquí no lo hemos hecho mal con cinco con cuatro con tres en medio con dos en medio con tres atrás con un punta con dos puntos media punta es que es que no es este no hay nada rígido y tenemos muchas posibilidades con ciertos jugadores que son polivalentes por lo tanto nuestro objetivo es la permanencia y hasta que no la consigamos pues jugar con línea de tres de cinco de siete de nueve o de once como la ves no pero digo si si pero como no me la ha contestado no si ya te contesté este o sea yo digo si se lo plantea no digo que sea mala la línea de cinco mucho menos la línea de cinco me gusta mucho es la respuesta eso ahí está al final si terminó contestando se aventó un choro pero terminó contestando que esa era la línea defensiva que más le gustaba la línea de cinco defensas tres centrales y para eso una serie de parados incomprensibles que nadie utiliza jamás o sea nomás eso se llama nomás rellenar aire con estupideces yo pensé que era político sí yo también ha habido veces que los equipos cuando van ganando y necesitan mantener el resultado igual y si se defienden con unas líneas yo he visto líneas de siete hasta ocho jugadores todos hasta atrás de pronto de once no es complicado meter a once en una sola línea pero siete sí siete sí y cuál es tu parado favorito el mío el que generalmente yo coloco este escríbelo estoy hablando de fútbol de veras por eso a mí me gusta mucho la línea de cinco defensas tres centrales y dos laterales carrileros o sea que suban y bajen constantemente esa es la que más me y tu línea favorita mi línea favorita pues fíjate que no he la de las nalgas chiste chiste de María José se lo robé gacho sí pero estoy de acuerdo discúlpame muy discúlpame soy una ordinaria por eso te queremos estamos todos en el mismo barco te quiero tranquila todos navegamos igual no te preocupes María José oigan este hablemos ahora acerca de Michael Ower se acuerdan ustedes de una película que fue muy famosa de hecho ganó un Oscar Sandra Bullock fue una de las protagonistas de esta película un sueño posible creo que se llamaba en español en inglés se llama The Blind Side la recuerdan ustedes por ahí del 2009 más o menos de una familia que adopta un muchachito afroamericano y que luego lo hacen todo un campeón de fútbol porque tenía aptitudes de fútbol americano así es resulta que pues aparentemente nunca lo adoptaron entonces pues ha iniciado Michael Ower una petición que fue presentada en el tribunal de sucesiones del condado de Shelby Tennessee donde afirma que Sean y Leanne Tuohy que fueron quienes aparecen como protagonistas en esta película y quienes recibieron a Michael Ower en su casa cuando era estudiante secundaria nunca lo adoptaron lo que hicieron fue que menos de tres meses después de que Michael Ower cumpliera 18 años esto fue en el 2004 dice la petición la pareja lo engañó para que firmara un documento que los convertía en sus tutores lo que les otorgaba autoridad legal para hacer negocios en su nombre eso fue lo que realmente sucedió nunca lo adoptaron y pues a consecuencia de eso ellos pudieron hacer contratos millonarios sobre todo por esta película donde recaudó más de 300 millones de dólares sus padres adoptivos mamás lo usaron solo lo usaron porque en la película además ellos ellos quedan como los grandes héroes que sacan a este niño de una condición pues de pobreza y demás y lo apoyan y lo hacen un gran jugador y ahora resulta que nada más lo utilizaron para conseguirse bueno no para conseguirse lo de la peliculita pero pues para hacerse de lana y de fama ¿no? sí utilizando su nombre y de hecho esta petición esta petición de Ower le pide a la corte que ponga fin a la tutela de los Tuohi y emita una orden judicial que les prohíba usar su nombre y pues no sé no puedan seguir generando dinero a raíz o a partir del uso del nombre de Michael Ower seguirlo sufructuando exacto lo que yo me pregunto es por qué se esperó tanto o sea por qué hasta que tiene ahora 37 años o sea la película se habló en el 2009 o sea fíjate que eso sí está raro es bueno tu apunte son 14 años después cuando él apenas inicia pues este proceso por qué se esperó no lo entiendo no lo entiendo pero bueno eso es lo que ha sucedido y pues ha dado mucho de qué hablar en redes sociales se ha hablado muchísimo de esta situación de esta película que se ha reavivado por así decirlo porque pues bueno en el 2009 sí ganó un Oscar y demás pero ya había pasado a la historia y ahora se ha hablado mucho acerca de esta película seguramente en las plataformas de streaming ya se ha vuelto a poner de moda este filme pero es lo que sucedió con este jugador con Michael Ower así es oye bueno rápidamente antes de irnos a corte porque tenemos poco tiempo ya el nuevo está presionando vamos a escuchar a Saúl Canelo Álvarez hablando inglés hablando inglés diciendo muy rústico por cierto a ver rústico es la palabra rústico sí ya ves les dije ya hace rato me regañaron Eduardo y María José porque lo dije pero sí es rústico es un inglés muy bueno la verdad es que no me importa no le digan rústico ni tú ni Moisés es rupestre no menos tampoco rupestre es eficiente se entiende lo que está diciendo perfectamente bien primitivo es un inglés básico digo canelo yo no sé si llega básico muy básico no si se entiende y puede comunicar todas las ideas que quiere dar ok a ver vamos a dejarlo sin doblar para que la gente lo evalúe y lo entienda si hablan algo de inglés y después ya decimos en español lo que dijo adelante Saúl yo creo es bueno la gente hablando de eso no es 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 bien creo no no veo bien en estos dos últimos luchas ¿sabes? pero sé eso sé por qué pero estoy listo estoy diferente estoy diferente ahora y preparo para diferentes luchas todas las luchas son diferentes y esto es diferente y estoy enfocado diferente y estoy diferente diferente quisiera que notaran al principio de este dicho del canelo como no traduce sino que habla en español dice ahí tienen que escúchalo otra vez échalo desde el principio ahí tienen que fíjense bien como dice ahí tienen es bueno ahí tienen no se dijo hay tie hay tie y como que ya recapituló quiso decir I think pero lo dijo pero dice ahí tienen que ahí tienen ahí tienen que a ver venía caperucita dejen de molestarlo ahí tienen ahí tienen que ahí tienen que bueno lo que no se escucha se escucha como el señor presidente exactamente se escucha como López Obrador diciendo ahí tienen ahí tienen un poquito bueno lo que dijo Saúl es esto creo que está bien que la gente hable sobre eso no me vi bien en las últimas dos peleas eso lo sé muy bien y también sé por qué pero ya estoy listo ya he cambiado me he preparado para un nuevo combate y todas las peleas son diferentes y eso lo verán el próximo 30 de septiembre así es eso fue lo que dijo se entendió mucho mejor así sí bastante pero se agradece que lo hayan intentado en inglés está muy bien a ver está aprendiendo se me hace pichísimo burlarse a alguien que está aprendiendo un idioma y que tiene los tamaños de hablarlo públicamente no nos estamos burlando bla 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 no a todo el mundo se nos facilitan los idiomas bueno pero este güey eso es lo que digo a lo mejor no se le facilitan pero él se anima y lo hace habla en inglés públicamente exacto y estamos reconociéndolo Eduardo no pero luego da pena hablar y equivocarse así que no se burlen de canero yo te sugiero una cosa Moisés ¿por qué no vas y le dices al canero en su cara que habla muy mal inglés? tú también ahora resulta tú también que vaya Moisés muy acá no 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 para nada a ver una primero yo dije yo dije que era un inglés yo dije primero que era un inglés muy rústico lo cual es una verdad ok después yo reconocí que se requiere de mucho valor de poder hacerlo de hacerlo en público y atreverse a hacerlo lo cual se agradece se agradece para la gente que estaba ahí en la parece el presidente diciendo ahí tienen que llegaba caperucita no 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 bueno es que si se escucha se escucha raro utiliza tiempos diferentes o sea los tiempos que de repente utiliza en sus frases son erróneos pero ustedes dos estudiaron en Estados Unidos pero no pasa nada se entiende pero el canero vendía gelatinas no ¿qué vendía? y es un hombre exitoso el canero es campeón mundial y es multimillonario si es cierto claro es exitoso ayuda a la sociedad y es guapo ha ayudado mucho más de lo que hemos ayudado y habla inglés del cable Moisés que así que se agradece ya lo dijiste tú y el estaca ya no pueden seguir reculeando ay team bueno yo no estoy reculeando absolutamente nada habla un inglés muy rústico es la verdad muy bien María José no hay nadie por qué criticarlo nada más bueno se acabó no hay tiempo para más mi amigo el canelo besitos al canelo no sé de quién eres puh bueno gracias Moisés Muñoz no es Vladimir Putin los quiero los quiero los quiero a todos eres puh bueno los recordamos fuerte abrazo los recordamos rápidamente el top ten del día de hoy se intitula el peor lugar para tener diarrea cuando le dices al canelo que habla mal inglés el peor lugar para tener diarrea imagínate que al canelo le dé diarrea en plena pelea no bueno a Moisés le pasó en pleno partido si ha habido boxadores que se han si Moisés se zurró en un partido no si que se ha cagado un poco guácala que se ha cagado un poco que se cagó tío así es bueno tenemos que ir a corte si no nos va a dar tiempo se cagó un día ahorita regresamos vamos arroba la corneta FM en X volvemos adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular la corneta espectacular chismeando todo sobre los famosos llegó el momento de que se saque Eduardo de su círculo rosa las noticias de espectáculos que tienes ahí dentro pobre Anaí está en el círculo rosa de este programa esta talentosa cantante actriz que marcó a toda una nueva a una generación con su R.B.D. y muchas otras cosas que ha hecho Anaí y ahora hay un adelanto de la nueva canción de R.B.D. no me digas como se llama mi esposo quiere ser presidente mi esposo es una corcholata verde así se llama y no se le va a armar no se le va a hacer claro que no se le va a hacer de la corcholata pues no ¿cuál es la canción ¿no te acuerdas de la canción de la corcholata? ¿cuál es la canción de la corcholata? somos unas corcholatas tiradas en la coladera ¿qué es eso? ese muchacho guapo nos invita también movemos las caderas ay 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 ¿de quién era eso? no me acuerdo güey oye hay que revivir esa rola ahora que estamos en la época de las corcholatas ¿cómo te acordaste de eso? güey por favor que nos digan porque sí 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 yo me acuerdo de haberla visto siempre en domingo la canción de las corcholas la canción y yo no hombre es María José es una jovencita junto a nosotros de verdad junto a nosotros sí ay güey no ya voy a cumplir 44 en un mes 44 o sea tienes 10 años menos yo tengo 54 por favor no me lo tienes que decir se ve se te ven se te ven güey aquí está ¿ya ves? nuevo te amo unas corcholatas y y y también movemos las caderas ya ¿sabes que esto nos va a servir en este época electoral de las corcholatas? cañón se la podemos poner a Manuel Velasco en este momento por ejemplo por ejemplo Manuel Velasco ¿quién canta nuevo? quién sabe o a Monreal güey una chava que se llama Alin Alin Chicas Feas es la canción te amo gracias se llama Chicas Feas Chicas Feas Chicas Feas ¿tú recordabas la canción nuevo? obvio no por supuesto que no bueno vamos a oír un poquito de la nueva canción de RBD adelante Anaí Anaí yo si la estaba disfrutando déjame tantito más la estamos disfrutando a ver bueno es que ni siquiera diste oportunidad son unos miserables del nuevo y tú es padrísima tu canción Anaí a mí me parece que canta muy bonito Anaí pero es un éxito es un éxito y sabes que lo que es real yo no creía pero tengo varias tengo una gran amiga brasileira y ella aprendió español con RBD no me digas te lo juro sí un fenómeno y así hay mucha gente así claro y entonces habla así como Dulce María no ese es su timbre ese es su timbre hola hola amiguitos si las botas fueran de chulera fueran de caramelo ¿por qué? si soy rebelde cuando no sigo a los demás es que es como engolada así medio así un poquito Dulce María pero bueno dejamosla en paz la pobre no ha hecho nada no ha salido de la maleta para ser aporreada para que la golpearan sí perdónanos Dulce María bueno y también Anaí vamos entonces al top 10 el top 10 del día de hoy lleva por título el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea y es que tener diarrea no es bueno yo creo que en ningún lugar pero sin duda hay lugares peores ya lo decíamos al principio del programa porque Eduardo decía que el peor lugar para tener diarrea entre las nalgas pero no o sea en la cara está peor no hay duda sí 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 no dije nada yo un día me tuve que parar ahorita este me estoy acordando y lo puede decir Mauricio que es verdad porque no llegué rentábamos estábamos rentando una casa en Cuernavaca y llevamos a los niños a andar en patines por ahí y no llegaste y ahorita vengo estaba con los amigos tengo que ir al baño ya no puedo ya no puedo a mí me da muy seguido de RA porque soy celiaca ajá y no llegué no tuve que parar en la calle abrí dos puertas me agarré no no y ahí dejé mi tiradero pero si traíamos clínex pues no llegué no llegué es que le pasó eso al presidente ¿a poco usted tenía diarrea y corrió al baño y qué pasó? pues no llegué no es lo que nunca dijo López Obrador hay que ser claros al respecto es la presidencial que es eso que está ahí es la presidencial no a él también le habrá pasado alguna vez en su vida sin duda o más aquí no y luego y luego ¿qué dijo ya cuando se veía todo tirado y qué dijo señor? ¡Fuch y caca! ¡Exacto! ¡Limpien eso! ¿Cuál señor? ¡Esto! ¡Fuch y caca! Bueno vámonos entonces al top ten del día de hoy esta es la número 10 la número 10 estamos en la iglesia y llega un penitente a confesarse con el padre adelante padre padre oiga hola ¿cómo está padre? oiga me quiero confesar ¿y qué pasa hijo? es que me acabo de cagar te estás pudriendo en vida el haber no te espera marrano ¡ay! pero tampoco me voy a ir tan mal padre a ver mire pruebe o sea te estás podrido en vida te dice el padre que debería darte solaz y tranquilidad y no te dice que te estás pudriendo y te vas a ir al infierno además de todo maldita concepción esta judeocristiana culpígena es un chiste esta acá tranquilo sí tranquilo ¿sabes cuál es un mal momento también cuando estás en misa y la pasa con mientras miras la mano y lo miras a los ojos no porque no puedes este soltar nada cuando empiezas a sentir y a escuchar en la panza ahí viene además sabes que yo no sé si han reparado en el hecho de que el esfínter el último o sea el cancerbero vamos a decirle así sabe bien lo que viene no tienes que o sea ya sabe lo que viene aunque ay ya me acuerdo la última vez que me pasó esto fue ahora que estuve de vacaciones en Corea a punto de bajar a desayunar dije ahorita que no hay nadie me voy a tirar este premiado los shorts a la basura no sí te cagaste agarré unos nuevos y esos fueron a la basura directo ya me acordé y fue por estar comiendo tanto kimchi y cosas coreanas condimentadas eso fue la última vez no es eso es tu edad es que es tu edad tío también puede ser también puede ser mira la que sigue es la número nueve pero para mí que debería ser la número uno vamos nuevo el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea bueno pues dando vueltas si eres volador de papá por ejemplo ahorita que me acuerdo también no fue diarrea pero una vez en las sillas voladoras en una feria me empecé a marear y a marear y así y justo fue cuando pasé por encima de la fila de las que estaban esperando a subirse y así pero les di a todos o sea no me faltó uno le di a todo mundo cuando me bajaron o sea la fila entera me querían matar yo creo que se saca un poco me da mucho asco la guácara sí y a toda la fila el peor lugar para tener diarrea es cuando estás con fulano con el fulano con el fulano que nada tiene que ver con el sutano ni el mengano pero vamos a la que sigue que es la número ocho número ocho el peor lugar para tener diarrea en una junta de ombligos no se echa a perder todo se echa a perder todo no pero todo todo sino diarrea y no 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 va no no está terrible pero pues es que no lo puedes controlar no no pues entonces tienes que decir que va para otro día que otro día sí que no no estás en condiciones de plano le seguimos la semana que entra porque una cosa se te salga un pedito por ahí y otra es esto que también pasa eh sí pasa también pasa que claro sale con escolta sale con escolta ok vamos a la que sigue es la número siete número siete el peor lugar para tener diarrea en cualquier juego de Six Flags pues sí en la parte más alta de la montaña rusa y de cabeza bueno pero la fuerza centrífuga te protege ¿no? la mantiene ahí en su lugar no porque ¿sabes qué es lo asqueroso? o sea no que no que se te salga que quedes batido no ya 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 vamos a la que sigue que es la número seis oye tenemos a Marta Higareda por ahí nuevo porque creo que nos puede ayudar con este contenido sí está ahí en la tres ahorita llega Marta pero esa que la llega María José el peor lugar para tener diarrea el peor lugar para tener diarrea cuando te subes al metro de tu novio o sentado en misa el chicha ese se me parece un lugar terrible mal momento no 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 es que todo lo escatológico no no como no es bonito este programa es escatológico vamos a lo que sigue que es la número cinco hay coprofilias y coprofagias incluso el peor lugar para tener diarrea es en una corrida de todos digo de toros toros te invito a una corrida de todos somos ocho fiestón donde y a que horas tú dices si nos organizamos que bárbaro que cosa bueno vamos a la que sigue es la número cuatro el peor el peor el peor lugar para tener diarrea en una sesión de yoga dejando que repercute en mi ano en mi ánimo la diarrea que repercuta en mi ano me encanta como corrige a ver venga y dice que hay donde repercute chif respirando profundo dejando que repercute en mi ano en mi ánimo y ese ánimo por los siglos de los siglos por esto será recordado ese güey que además tuvo una brillante carrera como maestro de yoga en la televisión durante muchos muchos años y esto es lo que nos dejó pero le repercute en el ano lo que nos deja es que le repercute en el ano ya como Lolita Ayala que lo que nos dejó es un gargajo una flema atorada en su garganta que asco fil barrera ya ya pasa fil barrera ya se fue vamos a ver la que sigue es la número tres el peor lugar para tener diarrea en una fila frente a Marta y Gareda porque podría quedar toda escurrida pobre Marta wey ella hablaba de agua que es eso que hay ahí es un poco de diarrea y quedó toda toda escurrida puedes ligarlo con el presidente gritando Puchi Puchi caca toda escurrida sí a ver a ver como si se puede por favor nomás porque soy un madurazo ok no 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 quiere complacer es que es difícil es difícil bueno mientras vamos a ver el peor el peor lugar para tener diarrea es en una casa de citas sí me dio diarrea en en una casa de citas en donde nació este wey en una casa de citas que wey de quien hablas el que sea el que quiera en donde concibieron a este wey en una casa de citas en donde conoció a su mamá en una casa de citas en donde trabajamos en una casa de citas claro ese es Germán Martínez muy eufórico muy intenso es muy expresivo diría yo vamos a la final la número uno la número uno el peor lugar para tener diarrea cuando el policía te pide que levantes las patrullas no no que que te levanten las patrullas cuando el policía pide que te levanten las patrullas lo hice cagado lo hice diarrea bueno muy a tono con el día de hoy exacto lo hiciste así bueno pero ya ya tenemos ya tenemos al presidente o no a ver venga Marta y Gareda y el presidente pero hay un poco de caca toda escurrida son sus idiotas no hay duda bueno este programa ya se acabó les agradecemos su atención al mismo y les recordamos que está por ahí la corneta extendida en Amazon Music esta semana tenemos un tema interesantísimo las criptomonedas que nos pareció un concepto o más bien nos explicaron el concepto de lo que son las criptomonedas cómo funcionan cómo se inventaron por qué se inventaron y nos pareció harto interesante así que no se lo pierdan ahí está en Amazon Music el número uno por supuesto gracias por su atención a este mensaje vayan y escuchen la corneta extendida con las criptomonedas gracias Mario José Suárez por acompañarnos hoy estuvo a todo dar gracias cuando gustes esposo de Sofía gracias señora Barcelata digo a mucha honra los dos se ardió pero te amo a mucha honra a Sofía que le mando eso de tu parte muchísimas gracias de mi parte no de mí yo le digo ahora no le digo nada ya váyanse al carajo los dos y bueno yo le voy a hablar háblale por favor le dio mucho gusto verte ahí en las galas de la casa de los famosos por cierto me platicó bueno ¿ya no va a haber galas? ya no va a haber galas ya no va a haber qué lástima de la casa de los famosos no pero para cerrar este programa es caca es durrida que hay de comer hoy es caca es durrida sí Marta bueno provecho gracias nuevo en este instante se va la meme en la corneta ¿y este es el cierre? no este este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023